Cumbia, wepa No me lo sabéis, se llama la cumbia Cumbia, 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 yadí En esa noche César Yadí, no Al ritmo de los barrios De los infamosos del barrio Wepa Vamos a ver Vamos Todos acompañan, todo el cuello fantasma Yadete Con la banda Vamos con mi pala En la noche, en la noche, en la noche Pega el guil y venga el rey En la noche, en la noche, en la noche Y me acabo, vamos a ver Y me acabo, vamos a ver El, 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 el Mero, mero Que sabrosita E-E-E-E-E-E-M Mi niña bonita El, 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 el paposo del Cierto El, el paposo Chacolino Chaggy Cesar, venga, digo Mi niña bonita Venga Chacatita ya Oye, el, el, el paposo Kibir Y el, 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 el El cristiano Rookling Vamos, vamos Vamos Indio 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 Venga Todos los niños, todes, el mafosa, hola palo, el mafoso del igualdoso, organización, por la presa El famoso Paky, el mafoso el bolillón, la fecha el patito, el chupa, el famoso pingo, feta el canelote, el facho, bobosote, toda la banda, ya que Peter Chucky Mi niña, 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 mi noche, sabrosita Esa noche ya que se acompaña a todos los borros que se tiene Venga, beso chaco, y saber que se oye Venga, beso chaco, beso chaco, beso chaco, beso chaco Venga, beso chaco, beso chaco, beso chaco Venga, beso chaco, beso chaco, beso chaco Venga, beso chaco, beso chaco, beso chaco Oye, Bertín Reyes, voy con el diseño de casa La mejor música sonidova al ritmo de los barrios Venga, beso chaco, beso chaco Venga, beso chaco, beso chaco Venga, beso chaco, beso chaco La Bomba de Puebla La Bomba de Puebla La Bomba de Puebla La Bomba de Puebla Suscríbete al ritmo de los barrios